El vídeo de hoy me voy de excursión y me llevo este maletín, pues porque cuando nos vamos de excursión o de vacaciones por ahí, de vacaciones no, pero de excursión hay que llevarse un buen maletín y si tiene voltios, aparte de un buen almuerzo, nos vendrá fenomenal. Y también me voy a llevar esto que tengo por aquí, fijaros que es esto por aquí, muchos ya sabréis lo que es, ¿vale? Y los que no sepáis, pues quedaos conmigo, que vamos a ver lo que es. Dentro, dentro. Bueno, chavalotes, ahora tenemos bastante agua, claro, las fechas son para tener agua lo que viene siendo la tierra. Y en los agujeros, los que me venís siguiendo, habéis visto cómo hemos hecho este tipo de agujeros, claro, vamos a plantar unos árboles, eso sí, en agosto hay que buscarse la vida y tener un buen riego. Y si puede ser automático, pues mucho mejor, ¿no? Así que os voy a explicar en este vídeo de hoy cómo vamos a regar estos agujeros en época de sequía. Bueno, pues a acompañarme, porque, claro, hay que prevenir en época cuando hay agua, pues hay que coger y prevenir para las épocas que no tengamos agua. Y qué mejor que ahora, en invierno, que los arroyos, pues tienen agua, ¿no? Mirad, ahí tengo una batería y una bomba. Vamos a verlo de cerca. Bueno, chavalotes, pues aquí tenemos nuestro maletín del IFEPO 4 de 100 amperios, portátil, y lo tenemos conectado a una bomba. Ahora lo vais a ver, la bomba. Aquí la tenéis, la bomba. Es una bomba de la marca C-Flow, ¿vale? Que va desde los 6 amperios hasta los 15 amperios máximo. La verdad que se calienta, se calienta bastante, pero hace su función. Tener en cuenta, bueno, estamos cogiendo el agua de ahí, de ese pequeño riachuelo. Tenemos una alcachofa para que no le entre al tubo porquería. Ahora, aún así, pues la bomba tiene este pequeñito filtro, el cual evitará que se le metan porquerías al mecanismo, ¿vale? El mecanismo que es el que empuja por aquí, va por ahí, por la manguerita, ¿vale? Y como habéis podido ver antes, llega hasta los depósitos de agua que tengo allí arriba, de mil litros cada uno. Bueno, estamos hablando de unos 30 y 40 metros aproximadamente, y un desnivel de altura de unos 5 o 6 metros aproximadamente. Para que veáis un poquito cómo funciona la bomba. Es muy simple, la verdad, no mete nada de ruido. Tiene unos adaptadores bastante majos, aquí los podéis ver. Hay que echarle un poquito de teflón para las roscas, porque a nada que estas bombas les entre un poquito de aire por aquí, por las juntas, por cualquier lado, pierde presión. Muy importante no perder presión. Bueno, chavalotes, aquí podéis ver el chorro de agua que sale, y con presión. La verdad que si ponemos una alcachofa que no se salga, en condiciones tendremos un chorrete de presión bastante, bastante majo. Y con este chorro, le metemos en nuestro depósito de mil litros. Ahí. Lo dejamos metidito. ¿Vale? Y en aproximadamente, pues como unos 30 minutos o así, aproximadamente, llenaremos un depósito de mil litros de agua. Luego viene el otro. El otro lo tengo por la mitad, pero lo iremos llenando, poco a poco, sin ninguna prisa. El arroyo no da mucho afluente, y tampoco es bueno meterle mucha carga. O sea, poner un diámetro de tubo mucho más superior, porque acumularía mucho peso de agua entre la distancia y el desnivel. Por lo tanto, es adecuado poner siempre un tubito. Ya habéis visto, ese tubito que le metió al depósito es de 10 de 10, sección de 10. Luego hay otro de 16, pero lo adecuado es ponerle uno que no exceda, porque si no, cogerá demasiado peso. ¿Realmente merece la pena hacer este sistema de abastecimiento de depósitos de agua en invierno? Pues yo creo que sí. Una batería de esas no cuesta mucho dinero, la verdad. Es portátil y sirve para un montón de cosas. Una bomba de estas no solo sirve para llenar depósitos, las usan muchas embarcaciones, ¿vale? Para sacar agua o para bombear agua. Y luego, 100 metros de este tubo tampoco es que sea muy excesivamente caro, lo dicho. Y unos depósitos de 1000 litros tampoco salen muy caros. Por lo tanto, ¿realmente merece la pena? Pues yo creo que sí. Yo creo que es un sistema bastante sencillito, que merece la pena, va a 12 voltios y podemos abastecernos o incluso hacernos un riego automático en nuestro jardín, chalecito, finca, donde nosotros necesitemos. Lo más importante es que en periodo, en época donde corre el agua, hay que aprovechar y almacenarla para luego poder distribuirla cuando nosotros queramos. Por cierto, he de decir que cuando quitamos el tubo por el cual entra el agua, no pierde el agua que viene, digamos, de la parte superior de la finca, ¿vale? O sea que podemos dejarlo así, que no pierde ni gota de agua. Aquí os dejo la marca de la batería, NIDPP. Y en la descripción del vídeo os voy a dejar enlaces para que le echéis un vistacito. Esta tiene hasta para cargador solar. Le metemos aquí un panel solar y la cargamos. Una auténtica maravilla, chicos. Un saludo a todos. Agur, agur.